amigos estoy muy emocionada porque ya somos en youtube 106 personas que conformamos pues esta comunidad y que estamos fortaleciendo esta fe que es importante de la mano de jesús de dios padre y el espíritu santo y bueno quería mostrarles acá un poquito de lo que hice hace ocho días en armenia estoy en el eje cafetero y recordando también parte de mi niñez que vivía ahí un tiempo bueno cerca porque en realidad vivía en calarca y viajábamos cada rato para armenia entonces bueno quiero mostrarles acá un poquito de lo que recorrimos cafecito que no puede faltar porque me encanta ya les he dicho y bueno con estas fotos me despido nos vemos en un nuevo vídeo vayan a youtube chao